Los domingos 7 y 14 de enero se desarrollaron las elecciones internas de las organizaciones políticas que participarán en los comicios municipales del domingo 26 de mayo. Fueron tres las organizaciones políticas que realizaron sus elecciones internas. El Partido Político Perú Libre y el Frente Regional de Cajamarca presentarán listas de candidatos para el Distrito de Ninabamba, mientras que Alianza para el Progreso hará lo propio para el Distrito de Pión. La OMP organizó y ejecutó las actividades previstas en el cronograma electoral, tales como la capacitación a los afiliados, la impresión, embalaje y traslado del material electoral, la puesta a cero del sistema de cómputo electoral y la emisión de resultados, los cuales pueden ser consultados ingresando a la página web www.gob.p.com. El 26 de mayo se realizan las elecciones municipales complementarias en estos dos distritos que quedaron pendientes. Se va a instalar en los próximos días la ODP en Cajamarca para atender a estos dos distritos. El personal ya está en el proceso de evaluación. Las elecciones municipales complementarias de este año convocaría a las urnas a más de 3.000 electores.